¿Ya? Hola, mi nombre es Yesenia Pamplona, soy estudiante de psicología y los invito a ver La Última Vocal. Hola, mi nombre es Vanessa Gómez, soy estudiante de psicología y estamos viendo La Última Vocal. Entre cafés conversados y el cuidado de los animales se transcurren los días de Norelia Garzón. ¿Sabes de quién les hablo? Lo miré a él. Entre cafés conversados y el cuidado de los animales transcurren los días de Norelia Garzón de Valle. ¿Saben de quién les hablo? Vamos a la crónica. Que no le queda tiempo ni para morirse fue una de las cosas que me dijo Norelia el día que la conocí. Si no le hubiera echado una mirada al reloj, no me habría percatado que llevaba horas conversando con ella. Porque entre muchas otras cosas, es una mujer que se saborea la palabra. Hablemos de lo que la ocupa después de haber regresado de nuestra universidad. En el primer momento yo me inscribí para ingeniería química. A mí siempre me gustaron las matemáticas, la química, todo eso. Pero no era el fuerte mío. Me gustaba, pero no era el fuerte. Y me pasé a ciencias de la comunicación. Al mismo tiempo empecé a estudiar materias de antropología. Ahí estuve mucho tiempo haciendo esto, haciendo las dos, hasta que en la universidad le dicen a uno, bueno, decídase por una. Su afinidad por el periodismo la llevó a elegir las ciencias de la comunicación. Posteriormente aparece Aníbal, su esposo, presidente de la Sociedad Protectora de Animales en Medellín. Con él, Norelia retoma una labor que nos remite hasta su infancia. Bueno, los animales, como la música, también están en mi vida desde mi infancia muy, muy lejana. Porque vengo de una familia animalera, de una familia que siempre quiso los animales. Yo siempre había animales en las casas de mis tíos y de mis tías. Y extrañamente mi papá hacía lo que yo hago ahora. Mi papá recogía perros de la calle, los llevaba a la casa, los bañábamos en una fiesta tremenda, los organizábamos y les buscábamos casa. Y llegué a la protectora, fue de una manera accidental, porque Aníbal se encontró un animalito herido en la calle. Me acuerdo que se volvió para la casa y decía, Nore, tiene que haber un sí, se vio para llevar a este animal. Le buscábamos en el directorio, hasta que encontró Sociedad Protectora de Animales y me voy para allá. Al principio de una forma muy reticente, le producía dolor, angustia, temor, a veces un poquitico de rechazo por todo lo que había allí, hacinamiento, maltrato, abandono, dolor, olores extraños, no comunes para la vida de uno. Y fue entrando poco a poco, ya no sale de ahí. Yo pienso que uno no puede pasar por esta vida sin ayudarle a otro, solo por los animales. Es un cachorrito. Y no me da tiempo para más, porque no me alcanzan las horas. Y siente que el tiempo no le basta, porque además de volcarse generosamente ante el dolor de los animales, como dice su esposo, ahora sus días tienen olor a un café con nombre propio. El café Vallejo. Bueno, en mi familia siempre hemos sido muy famosos por el café, todos nosotros. Tanto mi esposo como mis hijos y yo siempre disfrutamos mucho con un buen café. Entonces, eso fue de alguna manera que nos llevó a nosotros a conseguir la máquina, a buscar un sitio donde tomar un café bueno. Como familia yo pienso que ha sido la oportunidad que no tuvimos toda la vida de socializar. El trabajo con los animales hizo que de una u otra manera siempre estuviéramos un poco aislados de todo por ser distintos. Y el café nos ha permitido tener más tiempo para conversar con la gente y para tener un espacio para que vengan los amigos, y no solo los amigos, sino para conocer gente. Y para compartir entre ellos, porque allí en medio de libros, tangos y cafés conversados, Norelia despide las noches al lado de quienes representan otra de las razones que tiene para no detenerse en su caminar, su familia.